Tenemos ya en la línea, y agradezco mucho a la ingeniero agrónomo con especialización en horticultura, la maestra en ciencias internacionales de agricultura urbana, Tania Müller García, secretaria del medio ambiente de esta gran ciudad de México. Te agradezco mucho, Tania Müller, el que nos tomes la llamada. Pero al contrario, Eduardo, muy buena tarde a ti y a su amable auditorio. La preocupación grande de todos los habitantes de esta ciudad de México y de la megalópolis, ¿qué es lo que está sucediendo en el tema de la contaminación? El día de hoy, claramente, o en estos días pasados, pues la Comisión Ambiental de la megalópolis estableció medidas extraordinarias para restringir la circulación, justamente porque estamos en una fase de contingencia, que es el resultado, lo que estamos viviendo es el impacto y el resultado, de que tenemos en la megalópolis, que está integrada por Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, en donde hoy en día están circulando un millón cuatrocientos mil vehículos más que el año pasado. En donde en dos mil quince ese mismo parque vehicular dejaba de circular un día entre semana y dos fines de semana al mes, dos sábados al mes. Entonces, claro, aquí vemos ya claramente como entre mayor vehículos tengamos circulando de manera diaria, hay una relación y un aumento en las emisiones contaminantes. Y especialmente en esta época de ozono, que es donde tenemos pocos vientos, alta radiación solar, que favorece justamente esta reacción fotoquímica, y estamos en una etapa de contingencia después de catorce años. Y de ahí la importancia de entender que científicamente está comprobado que la contaminación viaja, no conoce fronteras geopolíticas, que con la tecnología y las herramientas que tenemos y el monitoreo en tiempo real que tiene la Ciudad de México, sabemos dónde se está generando la contaminación, cómo se está comportando, cómo está reaccionando en la atmósfera, cómo está viajando, y que por eso es fundamental atender este problema de manera regional y de manera muy responsable. Entonces, yo lo que te puedo decir es que realmente estamos en una situación en donde tenemos que dejar a un lado pues todo lo que son una agenda, yo diría política, para atender un tema ambiental que tiene un impacto directo en la salud de todos, y de ahí la importancia de que realmente pues entendamos que la contaminación, que la calidad del aire es un tema que nos tiene que, que tenemos que atender de manera muy responsable y de manera regional. Y que debe preocuparle a todo el mundo, ¿no? Porque hoy veíamos que a pesar de que se anunció el día de ayer el que los vehículos de placa 0, 1, 2, 4, 6 y 8 no podían circular, muchísima gente no hizo caso y obviamente no han sido sancionadas y siguen cometiendo este cocidio. Bueno, la pregunta que nos hacen mucho y que me está brincando ahorita Tania Miller García es ¿existen ya protocolos de cómo actuar? Porque pareciera que esto se lo sacó de la manga el jefe de gobierno. No, de ninguna manera, ¿en qué sentido? En el suspender que circularan todos los vehículos, porque pararon a la ciudad prácticamente con un 60% de los vehículos, afectando industria, gente que tiene que ir a trabajar y mucha de esta actividad económica que se ve perjudicada con este tipo de medidas. ¿Ya están establecidos en algún protocolo? Claro, Eduardo, y aquí algo muy importante. Esto no lo decidió el jefe de gobierno. Esto lo decide la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Ellos son los que han venido definiendo estas medidas extraordinarias y que se están aplicando en la megalópolis. Esto no lo define la Ciudad de México ni el jefe de gobierno. Y por eso es que es tan importante ahorita, bueno, a las 5 decían que iban a hacer un anuncio en la megalópolis para ver qué pasa o qué continuaba. Pero esto es una definición de la CAME. Y nosotros estamos atendiendo estas indicaciones de medidas extraordinarias que han establecido en esta fase 1 y estamos en espera de que puedan hacer el anuncio próximamente para saber si se levanta la contingencia o no. El protocolo, y qué bueno que lo mencionas, el manual es muy claro. Si tú estás por debajo de las 150 y mecas, puedes levantar la contingencia. Entonces, si nosotros vemos, y por eso es tan importante que la Ciudad de México reporte en tiempo real, y que nuestros datos son abiertos, que los pueden revisar en nuestra aplicación, en nuestra página, en nuestra red de, en nuestra cuenta de Twitter, el nivel ahorita está en 132 y mecas, el nivel máximo que tuvimos me parece que fue de 136, y continúan bajando los niveles. Entonces, conforme al protocolo, ya estaríamos en condiciones de poder levantar la contingencia. Nosotros estamos esperando a ver qué nos dice la CAME. Aquí, entonces, lo que dice el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, no tiene mucho sustento, de acuerdo a lo que me estás comentando, porque se comentaba que las decisiones venían siendo del jefe de gobierno, y de manera unilateral, que se había ido por la libre. No, pues leamos nada más los boletinos que se han emitido desde el día martes, miércoles, por parte de la Comisión Ambiental de la Megadópolis. Ellos son los que están definiendo las medidas. Y estamos de acuerdo, las acatamos. Pero, ojo, no es una decisión de la Ciudad de México ni del jefe de gobierno. Y ahorita estamos en espera de ver qué es lo que definen para el día de mañana, viernes 18 de marzo. ¿Y qué tanto sientes que nos va a afectar como Ciudad de México este anuncio que ya hace Herubiel Ávila, en cuanto a que ya no van a recibir basura de la Ciudad de México? ¿Cuál es el conflicto ahí? ¿Por qué esta toma de decisiones y este anuncio a los medios de comunicación? Bueno, el por qué yo no te podría decir el por qué, eso lo tendrá que decir el Estado de México. Lo que sí es importante comentar a la ciudadanía es que la situación está contenida. En la ciudad estamos atendiendo la situación. Ya hay, la ciudad cuenta con varios sitios alternos de disposición final. En Morelos es uno de ellos. Aquí en la propia ciudad una parte importante de los residuos inorgánicos se compostean. Entonces eso también ayuda a tener una mejor disposición final. Y bueno, ahorita pues estaremos pendientes de que la CAME nos indique si se levanta la contingencia. Ya, reitero, con base en el protocolo y el manual que está publicado en Gaceta, ya tenemos condiciones para levantar la contingencia en virtud de que nos quedamos por debajo de los 150 y meca. Sí, que ya están en 132 y 124. Bueno, pues ahí está la creación. Están bajando. Y algo, lo que sí es importante mencionar, Eduardo, es que esta temporada de ozono, la Ciudad de México, prevemos un año y una temporada muy complicada por el monitoreo que tenemos en tiempo real, por las modelaciones que hacemos y el monitoreo, prevemos una situación complicada. Bien, te agradezco muchísimo, Tania y Müller, que nos hayas tomado la llamada y hecho estas aclaraciones. No, al contrario. Muy buena tarde.